¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una deliciosa receta, por eso los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos una deliciosa pizza de berenjena. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una berenjena grande. Una cucharada de aceite. Sal y pimienta. Una cucharadita de orégano seco. Seis tomates cherry. Cuatro champiñones. Una cucharada de albahaca seca o fresca finamente picada. Media taza de maíz tierno cocinado. Y una taza de queso de yuca que realizaremos en esta preparación. Para el queso de yuca necesitamos Cuatro astillas de yuca. Un cuarto de taza de avena en hojuelas. Una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de aceite de coco. Una pizca de cúrcuma. Un cuarto de cucharadita de ajo. Sal al gusto. Y agua en cantidad necesaria. Bueno amigos como ven vamos a preparar una rica pizza. En con la berenjena. Entonces es una forma diferente de consumirla a la pizza. Le vamos a hacer un quesitos vegetal. Entonces que hacemos primero. Vamos a cortar las berenjenas. Así en unos fileticos de un centímetro más o menos. Y los vamos a dejar en agua con sal por una hora. Yo ya los tengo acá listos. Como ven el agua queda así cafecita. Porque ahí queda todo el amargo de la berenjena. Es importante sacárselo. Para que no nos vaya a quedar con ese amargo que no nos gusta. Después de eso la vamos a enjuagar muy bien. Para sacar el exceso de sal. Porque ahí está en agua con abundante sal. Para que salga el amargo. Entonces tenemos que enjuagarla. Las vamos a poner sobre una toallita de papel. Voy a tomar las más grandes. Y solo es sacarle así el exceso de la sal. Después de esto las vamos a asar. Las berenjenas son deliciosas. Y vamos a asarlas siempre. Nunca las berenjenas no se debe comer cruda. Siempre asadas o cocinadas. También las pueden hacer al vapor. Unos cinco minutos. O las pueden asar. Hoy las vamos a hacer asaditas. Vamos a hacer estas tres. Estas las dejo por acá. Vamos a hacer tres. Nada más. Entonces vamos a secarlas bien. Ya tengo acá la palanchita caliente. Y vamos a poner un poquito de aceite. Y las vamos a asar. Y mientras ellas se asan. Vamos haciendo el quesito de yuca. Entonces para hacer el queso de yuca necesitamos la yuca cocinada previamente. Vamos a usar el aceite de coco que es el que nos va a dar también una textura y nos va a dar como consistencia. Le vamos a poner un poquito de cúrcuma para darle ese colorcito amarillo si quieren. Que parezca como un queso cheddar. Si no quieren lo dejan blanco. Entonces no le ponen la cúrcuma. Pero adicional al color pues estamos también pensando siempre en los ingredientes bien nutritivos. Entonces recuerden que la cúrcuma tiene muchas propiedades que son muy buenas para nuestra salud. Entonces por eso le vamos a poner ahí. En este caso un poquito de cúrcuma pero ya saben que es opcional. Vamos a ponerle limón. Y vamos a tener las hojuelas de avena previamente hidratadas. Para que ellas también nos ayuden a dar la consistencia del quesito. Y nos dan fibra. Este quesito puede tener una variación, es opcional. Hoy no la vamos a hacer pero les cuento para que ustedes la preparen en la casa. Si quieren que este quesito quede más duro, compacto. Que lo puedan partir o lo puedan rayar. Le van a poner una cucharada de sagú. Con el sagú lo ponen a hervir. Y el sagú le va a dar esa consistencia para que ustedes lo puedan cortar. Hoy lo vamos a dejar como un queso crema. Como un queso untable. Entonces por eso no le ponemos el sagú. Pero recuerden y ojalá hagan la prueba. Ponerle el sagú, hervirlo dos minuticos y dejarlo ya enfriar. En un moldecito. Pueden dejarlo en una tacita así. Cuando él se enfría, toma esta forma. Lo vamos a cortar en lonchitas. O lo vamos a rayar. Entonces es muy, muy, muy práctico hacerlo así. Entonces como lo vamos a hacer hoy. Vamos a cortar la yuca. Le vamos a poner la avena. Voy a ir revisando acá las berenjenas. Todavía no. Vamos a ponerle un dietecito de ajo. Le vamos a poner jugo de limón. También las astillas de yuca pues depende de lo grande de la yuca. Entonces ahí ustedes van mirando el limón. El limón le da como ese acidito de pronto que tiene como el queso. Entonces es importante ponerle limón. Si no tienen limón también podrían ponerle punto vinagre. Vinagre de manzana. Para que le dé esa acidez. Vamos a ponerle una pizquita de cúrcuma. Apenas que nos dé un tono amarillito bien suave. Y le vamos a poner acá el aceite de coco. Este aceite de coco acá lo tenemos compacto. Pues por el frío de Bogotá. Se pone así. Bien sólido. Pero si ustedes están en tierra caliente. Seguramente este aceite de coco va a ser líquido. Entonces le vamos a poner un poquito de agua. Para que esto nos empiece a licuar. Ah, me falta. Me falta la sal. Mientras tanto les voy recordando nuestras redes sociales. Los invito a que nos visiten en Facebook. En triple W. La Lunada Tienda Vegetariana. También. No, perdón. Triple W. La Lunada punto com. Nuestra página. Nuestra página web. En Facebook. Estamos como la Lunada Tienda Vegetariana. Y en YouTube. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube. En Hogar TV Channel. Ahí pueden ver esta receta. Y todas las otras recetas que hemos hecho. Bueno, ahora sí. Vamos a licuar. Vamos a ver. 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 Hemos listo el quesito, vamos a sacarlo, vean la textura, como queda de bonito, es delicioso este quesito no solamente para ponerlo sobre estas pizzas, sino para ponerlo sobre una arepa, sobre el pancito, sobre galletas, si ustedes lo dejan tomar consistencia, entonces ahí nos va a quedar más durito y cuando lo calentemos parece que se derritiera, entonces es delicioso, vamos a dejarlo acá a un ladito, y vamos a mirar acá como van nuestras berenjenas, listo ya casi están, vamos a dejarlas ahí, mientras cortamos aquí vamos a arreglar los champiñones, entonces pelamos los champiñones y los vamos a cortar en unas laminitas, recuerden que se corta, se pelan siempre los champiñones, el tallito se limpia, se limpia muy bien, y así estamos seguros que tenemos unos champiñones bien, bien blanquitos, bien frescos, recuerden que cuando compren los champiñones no deben comprar los que estén negros, siempre tienen que estar así, muy blanquitos, sin embargo miren que aquí están bien blanquitos, pero al quitarle la cáscara se ven mucho más blanquitos, más limpios, porque no sabemos pues qué manipulación ha tenido este champiñón, si de pronto lo dejaron caer al suelo, entonces es muy importante siempre pelarlos, listo, entonces aquí ya tenemos esto, vamos ahora a cortarlo en láminas y ya tenemos lo que le vamos a poner a nuestra pizza, le vamos a poner el maíz tierno, los tomáticos cherry, los champiñones y el quesito, entonces la ventaja de una pizza es que uno le puede poner lo que quiera, cualquier tipo de relleno, ustedes lo pueden variar, si quieren ponerle otros vegetales de pronto, pues está perfecto, así, ahora entonces voy a bajar las berenjenas y las voy a pincelar con el orégano, voy a bajarle aquí un poquito, mientras yo tengo, voy a poner aquí los champiñones, voy a cortar las hojitas de albahaca, bien pequeñitos, entonces cuando cortamos hojitas vamos a hacer un rollito, con un cuchillo que sea o plástico o que sea de estos de cerámica, vamos a cortar bien pequeñito, la hierbabuena, esto le da un aroma delicioso, acá, pues esta hierbabuena mezclada con, mezclada con el orégano, un poquito de pimienta, un poquito de sal, y con un poquito de aceite, y vamos a mezclar, esto, otro poquito de aceite, con esto vamos a pincelar las berenjenas, entonces voy a poner aquí una toallita, y encima las berenjenas, y las vamos pincelando todas, así, si tienen una brochita de estas, o si tienen la cucharita, como quieran, le ponen un poquito, y la van a extender, así, esto le da un sabor delicioso, porque aquí no vamos a ponerle salsa de tomate, nada de pasta de tomate, sino le vamos a poner esta, esta albahaca, con el orégano, que le da un sabor muy rico, bueno, ahora encima de esto, le vamos a poner un poquito del quesito, este quesito también lo pueden hacer con papa, hoy usamos yuca, pueden usar papa cualquiera, papa criolla, si están en Colombia, tenemos una papa criolla que es muy rica, que es amarilla, o si no con la papa blanca, también, bueno, listo, ahora sí, encima, vamos a poner unos champiñones, vamos a poner los tomaticos cherry, y el maíz, qué rico, cierto que muy saludable esta pizza, aquí no estamos comiendo ningún carbohidrato con masa de nada, si no solo vegetales presentados de otra manera, que eso es lo importante, que estemos consumiendo vegetales que son bien saludables y de formas distintas, no siempre la misma, la misma rutina, si no vamos cambiando, vamos a ponerle unos tomaticos, aquí para darle color, y vamos a llevarla otra vez a la sartén, un poquito para que nos dé un poquito de calor en el quesito y se ablande, estos tomaticos están como más grandes, los voy a cortar en cuatro, y listo, bueno, entonces, otro poquito de queso para que se nos ablande un poquito más, entonces, anímense a probarlo, a hacerlo, son ingredientes fáciles que todos tenemos en casa, y que podemos llegar a nuestra familia con una, con un plato diferente, bueno, voy a ponerlos entonces acá en la sartén otra vez, voy a poner otro poquitico de aceite porque se secó, y ahí las dejamos, bueno, mientras tanto, entonces, yo les voy contando nuestras redes sociales, estamos en nuestra página www.lalunada.com, allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos para todos ustedes, tenemos cursos de ensaladas, de panadería, de tortas y galletas, de leches vegetales, de proteínas vegetales, los invito a que entren a la página para que vean toda la información, también nos pueden encontrar en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, y nos pueden encontrar en YouTube, nos buscan como Obar TV Channel, en cualquiera de estas redes sociales nos pueden encontrar y ahí me escriben, o nos pueden visitar en nuestra tienda, también estamos en Galerías en Bogotá, ya han venido muchas personas aquí, han venido a saludarnos, a conocernos, a llevar ingredientes, y pues es muy rico conocerlos a todos, bienvenidos todos a La Lunada. Bueno ya, voy a bajarlos ya, para ponerlos acá, a emplatarlos y listos. Listos para servir. Vean que ricas se ven, que bonitas están, los invito a que la preparen. Bueno amigos, hasta aquí llegamos por el día de hoy, espero que les haya gustado esta receta, que envíen sus fotos a nuestro Facebook, estamos en La Lunada Tienda Vegetariana, nos buscan también en nuestra página www.lalunada.com, allí van a encontrar toda la información de cursos virtuales y presenciales, también nos encuentran en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana, en www.latiendanaturista.com, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Muchas bendiciones para todos, un abrazo, nos vemos en otra oportunidad, que estén bien, hasta pronto. Gracias por ver el video.